¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa y Miriam Brizuela, la saludamos. Buen día, David y Miriam. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, la verdad que queremos saber cuál es la explicación de lo que sucedió ayer que muchos usuarios del gran San Miguel de Tucumán nos quedamos sin energía eléctrica durante la siesta. Sí, lamentablemente en esta época hay un problema bastante recurrente, que es la quema de pastizales o de cañedrales, y que afectan generalmente las zonas donde hay líneas de alta tensión. Estas líneas de alta tensión son troncales que después permiten que se haga la distribución a los hogares, digamos. Son troncales que llevan mucha cantidad de energía, por eso es que cuando se genera un problema en una línea de ese tipo son muchas las localidades que quedan sin servicio. En el día de ayer prácticamente Yerbabuena, el oeste de San Miguel de Tucumán, la banda de Río Salí, Tafibiejo, hubo problemas también con una quema en la zona norte y quedó sin luz el cañedral, raco, hasta trancas. Entonces, la magnitud de los problemas que se generan cada vez que hay un incidente de este tipo, la verdad que es importante. Guillermo, ¿y esto está directamente, ustedes lo tienen confirmado, relacionado con una quema de cañaveral que afectó a las líneas? No, nosotros decimos quema de pastizales. Bien. Es probable que sea caña, como puede ser también quema de pastizales, porque es una época de mucha seca y demás. Entonces, en general el problema es la quema de pastizales. Obviamente que hay, lamentablemente, en la práctica a veces, o por ahí accidental o no, de que hay mucha quema de caña, porque lógicamente Tucumán tiene mucha caña, ¿no? Pero no necesariamente todas las veces tiene que ver con la quema de cañaveral, otras veces son quema de pastizales. En el caso de ayer, sí, en la zona norte, el peor problema que hemos tenido ayer ha sido la línea que une el Bracho con Sevil Pozo, que es para la zona norte de San Miguel de Tucumán, que viene del Bracho, y ahí ha sido que ha afectado toda esa zona, y ahí sí fue una quema de una zona de cañas. ¿Y en qué zona fue para ubicarnos? ¿Ustedes tienen detectado dónde se produjo el incendio? No tenemos todavía el informe, porque el mantenimiento de las líneas de alta extensión lo hace Trasnoa, pero bueno, sí hemos recibido ayer algunas imágenes del lugar y del problema ese, y a los pocos minutos del corte pudimos confirmar que se trataba de un incidente de quema. Cuando se produce un corte de estas características, ¿es porque las llamas han afectado a las instalaciones, o porque se produce un corte preventivo ante el aumento de la temperatura? Puede ser por diferentes motivos. Un motivo puede ser daño a instalaciones por el mismo fuego. El otro motivo es cuando las llamas pasan por abajo de las líneas de alta tensión, emiten gases, y esos gases hacen conducción. Se genera lo que sería conocido como un cortocircuito, si queremos llamar, y saltan las protecciones de la línea de alta tensión. Y otras veces, cuando se identifica el fuego antes de que llegue a las líneas de alta tensión, se hace un corte preventivo. Hay que esperar que el fuego pase por abajo de las líneas y volver a brindar el servicio. Esas son las distintas posibilidades que se pueden presentar. Lamentablemente, en el caso de ayer, obviamente no se pudo prevenir. Directamente, uno ya se entera cuando la afectación fue positiva. ¿Cuántos usuarios fueron afectados ayer? No tengo el número exacto, pero aproximadamente puede haber andado alrededor de los 30.000, 25.000 usuarios. O sea, que el daño realmente es importante. No solamente por el daño material que pueda generar a equipamiento y demás, sino por el daño que le puede generar también a la gente. Y aparte, el costo del tiempo que la gente está sin energía es por este problema. Bien. Y que después recae toda la culpa en ustedes muchas veces, Guillermo. Ahora, con respecto a esto... Bueno, nosotros somos la cara visible del sistema. Por eso, por eso. Pero va a la siguiente pregunta, ¿no? Porque por ahí la gente no entiende por qué se corta, por qué sube y baja cuando se dan este tipo de situaciones, que me parece muy bien que lo puedas explicar. Ahora, cuando ustedes detectan en algún lugar... Ustedes hicieron algunas presentaciones... Porque hace rato también preguntábamos, ¿no? Digo, si se hace geolocalización de los incendios y demás, ¿hay alguien que pague el precio de ocasionar este tipo de daños, perjuicios, daños tanto materiales como a veces también poner en riesgo la vida de muchas personas con el tema de la quema? ¿Pudo encontrar algunas veces a los autores, a los culpables de todo esto, Guillermo? A ver, no es una responsabilidad nuestra en contra de los autores. Lo que sí hacemos es informar el hecho. Claro, pero digo, ¿pudieron hacer denuncia y poner un nombre a...? De hecho, generalmente, cuando pasan estas cosas, participamos nosotros, también participa Trasnoa, que es el principal afectado también por las líneas de alta tensión. Y obviamente, Defensa Civil siempre está presente en este tipo de problemas, donde se trabaja en conjunto para brindar la solución lo más rápido posible. Pero bueno, después hay un camino. Lo que pasa es que es muy complejo identificar, independientemente de cuál sea el campo, cuál sea la zona que tiene la quema, identificar el motivo de la quema, si fue accidental o no. Ahí hay una cuestión que está más vinculada a la justicia que a nosotros, que somos una empresa que tiene a cargo la parte operativa. Bueno, vamos a esperar que este fin de semana no se produzcan, porque la verdad que hace algunos incendios, porque estuvimos hace algunos minutos charlando con el titular de Defensa Civil de la provincia, que nos decía que las condiciones están dadas, lamentablemente, para que se produzcan nuevos incendios. Sí, es la época propicia para que eso pase, digamos. Yo quería tomarles un minutito, si pueden, por favor. Voy a explicar lo que va a pasar el domingo en Yerbabuena, lo que venimos informando hace unos días, para que la gente tampoco se confunda y que tenga la información lo más clara posible. El día domingo, durante tres domingos seguidos, el 11, el 18 y el 25, la empresa Transnova está por hacer un mantenimiento de una línea de alta tensión que une la estación transformadora norte con la estación transformadora oeste. Ese trabajo, que tienen que cambiar cadenas de aisladores, varios, en muchas columnas, en muchas torres, sí o sí se tiene que hacer con corte de suministro, porque se trabaja en alta tensión. Entonces, se seleccionó el día domingo, que es el día de menor demanda, donde menor incomodidad genera, y se van a hacer una interrupción en el servicio y programada, estos tres domingos, los tres próximos domingos, en dos bloques, uno de 7 y media de la mañana a 12, y el otro de 11 y media a 16. Nosotros tenemos la página web, hemos enviado a la prensa y demás el mapa con las zonas afectadas. En realidad se ha trabajado para que se afecte lo menos posible. Esa estación abastece aproximadamente a 60.000 clientes, de los cuales 50.000 vamos a asumir la demanda, desde trabajando con Trasnoa, en lo que es distribución, con las diferentes estaciones y con diferentes configuraciones, para que la afectación sea solamente para 10.000 clientes, 9.000 clientes. Y lo dividimos en dos para que el corte de 8 horas se transforme en un corte de 4 horas. Bien, comienza entonces este domingo. El domingo 11, el domingo 18 y el domingo 25, para que la gente esté informada de que eso es programado, está la información en nuestra página web. De hecho, hay una nota en nuestra página web donde uno puede poner su número de servicio y le va a salir específicamente si está afectado por los cortes y en cuál sería el bloque horario que le corresponde. Es necesaria esa tarea en esta época para robustecer un poco el sistema y mejorarlo, sobre todo esa línea, para el verano, ¿no? Claro, claramente. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. A usted y a disposición cuando lo necesite. Hasta luego, que tenga un buen fin de semana. Estuvimos dialogando con Guillermo Autino, representante de comunicación y de relación con la comunidad de la empresa EDET. Gracias por ver el video.